Muy buenas a todos, otro vídeo más y otro día más con XCOM Enemy Within Recordemos que estamos aquí en la partidita esta del pueblo Del pueblo fantasma, porque es un pueblo fantasma A ver, voy a subir a este, es que no sé si subir a este Bueno, aquí hay un montón de crisálidas, zombies y de todo Y, a ver, porque este lo voy a poner aquí Aunque podría entrar por aquí A ver No, tú no, tú Bueno, voy a hacer aquí la jugada del... Es que creo que está ahí en esa casa Ah, pues no está No está Voy hacia ese lugar No está Bueno, pues nos quedaremos por ahí Porque no sé por qué no se ha... Bueno, por si las moscas, como tengo en principio tiempo Vale Para ver si viene alguien Aquí dentro creo que también había gente A ver lo que vemos por ahí, nada Voy hacia ese lugar Y este de aquí Lo voy a poner aquí Ahí está El primero Lo que indica que las crisálidas no andarán lejos Debemos descubrir enseguida de dónde salen esas cosas Ah, que este no dispara Objetivos actualizados Vale, pues dispararemos con este Este tiene lo del este Anda, leches Que no me acordaba Con perdón Jolines 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 y Jolones Madre mía Madre mía Qué Qué mal que tenemos aquí Es esto es lo que decía yo del zombie Este super cañero A puñetazo le tendremos que atizar A puñetazo Atacar el cinético Atacando blanco a corta distancia Vale Andando Marchando Voy hacia allá Aquí los pescaditos Estos luego Nos dan la La agradable sorpresa De A ver Por aquí Sí que no he mirado nunca Posición confirmada Entonces no sé Lo que nos podemos encontrar Este Se puede venir ya para acá Si quieres Lo bueno que tenemos Con esta gente Y las Crisálidas Es que En un momento determinado Podría intentar lanzar Algo A ver si por aquí Escáner en funcionamiento Vale Ahí al fondo Ahí al fondo Hay crisálidas Vale Posición confirmada Posición confirmada Bien 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 Este Lo voy a ver De acuerdo Y este No sé dónde ponerlo Porque este No tiene aquí Cobertura Podría ponerlo aquí Paso ligero Para que mantenga Su Uff Y este es que por aquí Fuera no me mola Llevarlo a este Pero bueno Bien Bien Están ahí Ahí están Alá Dos Que realmente creo que son tres Pero bueno Vamos a ver Estos Andando Es que no sé qué hacer con ellos Afirmativo Me dirijo allí Y ahora decidiré lo que hago A ese Y lo que hago a este Claro Allá voy Vale Le he abierto la puerta ¿No? No Allá voy Y este De aquí Lo voy a dejar En guardia Ahí viene uno Perfecto Para luego cepillarnoslo con Fallado y seis Le queda dos Ya no le queda nada Se ha muerto Pobrecito que se ha muerto Vamos a ver Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Posición confirmada Él sabía yo que había tres A ver si se quedan muy juntitas Las tres Perfecto Ahí estamos Dándole caña al mono A la última Le vamos a zumbar la primera Vale Muy bien Le vamos a zumbar la segunda Alguien ha batido Y Le vamos a zumbar la tercera Perfecto Voy No soy pescador Pero el aspecto de ese tiburón No es normal No Es un tiburón ¿Verdad? No voy a lanzar una granada Porque lo veo un poco Absurdo Pero me voy a quedar mirando Porque estoy convencidísimo De que vamos a tener ahí problemas Y ahí hay un tío Lo cual significa Porque ya sube yo aquí Sí Sí Súbete arriba Que desde arriba Vas a tener mejor Vale Este viene por ahí Perfecto Alguien le va a disparar a ese Y voy a fallar Para avaliar Muy malo Vaya Esto es nuevo Habrá que informar A la doctora Valen Aunque dudo que una crisálida En un tiburón bastara Para invadir el pueblo No pierdan de vista Cualquier otra cosa Donde las crisálidas Puedan estar incubando Vale Yo aquí puedo Venir aquí Posición confirmada Y atizarla Claro Me acerco al objetivo Vale Y recargo Que siempre es bueno recargar A ver Este ¿Dónde lo puedo llevar? Todavía no lo sé Muy bien Ese le ha dado tres Anda Que le puedo volver a disparar Pues le disparo otra vez Hombre El segundo ha fallado Bien Bien Maldición Maldición He fallado El blanco Ahora existen Mister Saltos Otros tres Que le he dado A ese Y vamos a abrir Ahí aparece el primero Y le dan Toma Perfecto Bueno Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Manos a la obra Al parecer Ese barco No solo encayó Fue invadido Yo diría Que es el origen De las crisálidas Habrá que dar gracias Porque no haya sido Un crucero Vale Vamos a ver Siguiente Me muevo a la posición Me dirijo allí Allí voy Lista para atacar Voy hacia ese lugar Vamos a dejar Aguardia Recargo He recargado Voy a intentar ir Con estos dos A ver Si puedo Y los demás Ahí he visto Alguien Vale Ahí está Si Dos crisálidas Voy a juntaros Unas Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Vale Voy hacia ese lugar Y este en el momento Pase al lado No se va a llevar No Se lleva ya Disparo de alguien Madre mía Que burros Que burros Que burros Que burros Intenta pegarme Este traje tiene sus ventajas Si Intenta pegarme Vamos a ver Realizamos De a próximo Para atacar Vale Y ahora A ver Aquí Dónde los Puedo poner Que sea Cobertura Total Total Allá Allá voy no sé por qué se sube por ahí pero bueno guardia 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 y vale este va restaurando a mí eso ya me da igual eso es que este francotirador ahí está está muy bien puesto vale ahora lo que tengo que hacer es subirme aquí porque tengo hay que ir hasta allí no sé hasta aquí es hora de correr a visible que idiota ha sido que idiota creo que hemos encontrado el origen de la plaga pero es peor de lo que habríamos podido imaginar si las cristianas están usando esa ballena como una especie de colmena quien sabe cuantas crías podría producir pues si esperemos que no strike 1 las lecturas del sensor detectan mucha actividad proveniente de la bodega de ese barco creo que pronto van a tener mucha compañía pero esta vez nada de lo que disponen bastará lo que necesitamos es un ataque aéreo si consiguen reactivar el transpondedor del barco el apoyo aéreo podrá señalar su ubicación y destruirlo objetivo actualizado a ver y ahora sí que puedo subir hasta aquí he recargado sí porque si no luego me quedaré sin venga 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 que espero que no suban porque como suban me pillan me pillan aquí no hay no hay donde esconderse a ver puedo ir por aquí y luego ir por allá creo que sí vale guardia 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 recargado y listo y este en marcha ahí vale perfecto no 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 perfecto lo que no entiendo lo que no entiendo es por qué me ha visto me ha visto la condena ubicación confirmada ubicación confirmada espero que ahora no me vea guardia 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 y guardia a ver si no no, pero como me ve no entiendo por que me ve estoy en invisible tengo que empezar a llevar la cuenta estoy en invisible no se como me pero bueno bueno vamos a ver por que ya 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 se que lo que no se es lo que haré perdón porque por aquí descenso si descenso puedo descender por ahí a ver si lo que pasa es que ahora va a estar la cosa ahí un poco chula hola madre mía a ver este si vengo por aquí como máximo claro puedo bajar por allí es hora de correr a ver que me he pasado ahora y este me dirijo allí lo voy a dejar aquí en guardia a ver si turnos restantes madre mía madre mía madre mía ahí estamos dando pal pelo luego habrá que correr vamos como si no hubiera un mañana hay que correr como si no hubiera un mañana a ver si yo me pongo aquí estaré a salvo y si te pones aquí estarás a salvo de acuerdo sí vale y ahora este que se va a poner aquí no aquí vale este recarga empieza la fiesta y este recarga no me quedo guardia sí luego ya recargaré 6 esta vez me ha salido del todo bien ya ya lo sé pero bueno toma perfecto aquí el team play team play y 6 turnos quedan hay que correr como si no hubiera un mañana alguien dispara sí fallado muy bien me gusta que falles toma que brutalidad me quedan 6 turnos eh oh oh ese ese es el que me ha dolido como puedes fallar hombre como puedes fallar blanco fallado bueno vamos a ver un ah A medida que todavía le queda uno Vale, vamos a ver este No sé lo que hace el comentario Voy hacia ese lugar Vale Y ahora con este Con este no sé si Venirme hasta aquí o Hasta aquí A ver No voy a venir hasta aquí Paso ligero Y ahora este recargaron En guardia Vale, este se puede venir hasta aquí Voy hacia ese lugar Y recargo Listo de nuevo Ahí pueden venir los que quieran Que ahora os andremos corriendo Perfecto 5 ahí Dándole Estoy sin munición Vale Vamos a ver Allá voy 2A Vete por ahí Hombre Vete por ahí Bien Ya podemos seguir Vamos a ver Donde me puedo venir Por ellos Ya estoy Rápido por la presa Allá voy A ver Había un tiburoncito Por aquí Que era Por allá Vale Que se estará A puntito De venir Voy hacia ese lugar Vale 6 Muy bien Pero queda el otro Que me va a hundir En la miseria Ah bueno Menos mal Que tenemos aquí A nuestro querido amigo Vale Perfecto Bueno 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 Aquí vienen más Pero bueno Estas me preocupan menos Por hasta que lleguen Ya lo sé Ya lo sé Deben llegar al punto De evacuación Antes de que sea tarde A ver Este Porque ahora sí que Vamos a aprovechar Este Este Allá voy Vale 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 Yo creo que llego Vamos Ahí viene el que Al que me imaginaba yo Y Venga Dale Dale Siete Oh Le queda uno Bueno Pero ese no me importa Porque ese De un Pum pum Nos lo cepillamos Bueno Vamos a ver Perfecto Nos queda ahí Eso Increíble Si Este llega Por lo tanto Se puede dedicar A matar A este Muy bien Ah y encima Mira Encima puedo moverme O sea Increíble Voy Sí señor Sistemas activados Enseguida Enseguida Por si necesito Cobertura Que no lo creo Si Acaba el tiempo Strike 1 Ya vamos Ya vamos Muévanse A ver Empezamos Primero moviendo El más retrasado Este Vale Este 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 Estoy en camino Y Y este Vale Y ahora llega El ataque aéreo Y nos hemos cepillado Las crisálidas Bien 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 26 No está mal No está mal Arrasador de crisálidas Bueno Como ha sido la partida Un pelín larga Lo que vamos a hacer Es Dejarnos ya Aquí Y continuaremos En 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 el siguiente Vídeo De acuerdo Bueno Pues nada Hemos reducido El pánico Fenomenal Pues no sé En dónde Hemos reducido El pánico En Canadá Tal vez Bueno Pues nada Hasta luego Bueno